Esto es de Jakub. Parece que dejó algo aquí. Vodka, cómo no. Y una nota en polaco. Debería ir a ver cómo está en esa colina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? Era de Jakub. ¿La etiqueta? Está en polaco. ¿Puedes leerlo? ¿Quién encuentre esta botella? Solo entiende algunas palabras. Después pone... ¿Vodka? ¿Bebida? ¿Tumba? Bueno, este es el lugar correcto. Tú es Drobie. Tú es Drobie. No nos perdonaría que bebiéramos sin él. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!